Pero venga, vamos, que ya están aquí los estrenos. A ver... ¡Cuántas copias! Ya ves, venga, ponla ya, ponla ya. Feliz noche en verano. Muchos pasarían la noche con Catherine Zeta Jones o Liam Neeson. Pero no en esta casa. Descubre la peor de las pesadillas en The Hunting, La Guarida. Ya está en Blockbuster. Llévate la emoción a casa.